Bien, acá volvimos de la pausa porque vamos a hablar con Ricardo Planchón, el director de la Intendencia de Colonia, pero fundamentalmente en esta oportunidad queríamos hablar con él, conocer en qué está la CAR, porque sé que están trabajando activamente, tienen mucho trabajo, estuvieron reunidos ahora. O sea, capaz que le pido a Ricardo, que lo estoy viendo en el monitor, si me pone el teléfono parado, ¿no? Está acostado parado, va a ser mejor. Ahí está Ricardo, espectacular, muchísimas gracias. Ahí lo tenemos a Ricardo Planchón, vamos a ponerlo en pantalla y ya conversamos con él. Nada, la idea es que nos cuente qué es lo que está haciendo la CAR en estos momentos, cuál es el trabajo que están haciendo, ha trascendido los últimos meses. Bueno, la preocupación que hay con el tema del colector, que ya más o menos ha quedado aclarado, pero está bueno que todos estos temas los refresque alguien que es del Departamento de Colonia, que se preocupa por el Departamento de Colonia y que está trabajando justamente en la Comisión Administradora del Río de la Plata. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Transmitir que yo no te puedo ver en estos momentos, no sé si está bien así o podés prender la cámara. Te pido las disculpas. No, no, nos tendrías que ver, teóricamente nos tendrías que ver, pero no importa. Yo te escucho clarísimo, se te escucha y se te ve claro. Bueno. Bien, ahí cuando se te entra alguna llamada se entra a cortar. Perfecto. O cerraste la cámara. No, está bien. No, está cerrada tu cámara. Ahí está, Ricardo, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí volviste, ahí volviste, estamos bien. Ahí estamos bien. Yo te escucho bárbaro. Gabriel, perfecto. Y saludar a tu medio y ponerme a la orden. Transmitir de que está bueno que la gente del Departamento de Colonia sepa lo que es la realidad de un organismo internacional. La Comisión Administradora del Río de la Plata no es como UTE, OCE, ANTEL o ANCAP, sino que es un organismo internacional integrado por una delegación del Uruguay y una delegación de la República Argentina que debemos convivir y que se formó en el Tratado del Río de la Plata que Juan Domingo Perón en su última presidencia con Juan María Bordaberri firmaron para firmar la paz entre ambos países por el recurso natural más importante de agua dulce del mundo. Concretamente, en el día de ayer estuvimos en una comisión parlamentaria y nosotros habíamos hecho para copiar una frase del expresidente, el doctor Vázquez, un profundo y prolongado silencio que se nos había pedido por parte del propio presidente y de Cancillería en relación a muchos temas que queríamos primero informar al Parlamento para después informar a la opinión pública. y son dos temas centrales, lo que tú me transmitías es la preocupación que hay en la población por lo que es el caño colector del sistema Riachuelo y está bueno que tú me puedas preguntar, porque a mí me han llamado varios medios nacionales que como te digo, el primer medio que hago es contigo sobre distintas situaciones que se han manejado ayer veí una nota en el diario El País que no se ajusta realmente con precisión por trascendido o por falta de información primero, la Argentina está haciendo dos sistemas de desagüe de sus sistemas fluviales uno es el caño colector del Riachuelo Matanza que es una obra, para que ustedes entiendan fue aprobada por el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez en el año 2009 es una obra consumada, que está hecha, que tuvo una inversión de 1200 millones de dólares y que la financió el Banco Mundial eso tira a todos los efluentes, o va a tirar, perdón pido disculpas a la República Argentina porque quiero ser muy cauto a finales del año 2023 empezará a funcionar y vertirán sus efluentes de 4 millones y medio de personas más de un montón de industrias químicas al Río de la Plata ¿Cómo se tiran, Gabriel, hoy y desde que la Argentina se formó en bruto? ¿Qué significa? Que todo eso se tira al Río de la Plata en bruto cuando yo ingresé a esta responsabilidad que me designó el presidente Luis Lacalle Pou tenía el mismo concepto que la mayoría de la población que teníamos que ponernos en contra de esto y de que queríamos saber de qué se trataba también y al visitar la propia planta pudimos ver que es una obra majestuosa muy importante en la cual Argentina no la hace porque quiera la hace porque quiere, pero fundamentalmente la hace porque hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina que obliga al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno de la ciudad a hacer esta planta esta planta conta de una planta de tratamiento que va a tratar todos los efluentes que se van a tirar a partir del año 2023 ante esto el Uruguay no puede hacer nada y después la Argentina ha pedido un permiso al Uruguay para una segunda planta en Berazategui y en esa sí es en el actual gobierno y el actual gobierno pidió un estudio de impacto ambiental para probar o no porque toda obra que se haga en el Río de la Plata tiene que tener los vistos de ambos países no sé si me explicas bien Gabriel Sí, perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Esta segunda obra no me quedó muy claro Esta segunda obra que todavía no ha comenzado es el emisario subcluvial Berazategui que ayer varios diarios y un canal de televisión confunden está el emisario subcluvial del sistema Riachuelo Matanza que es todo eso que cuando nosotros llegamos a Buenos Aires vemos bastante feo que se siente que hoy en día no existe planta de tratamiento para eso es subcluente y Argentina a partir del 2023 lo va a tener y este otro sistema que es el sistema de subcluente Berazategui que no ha comenzado y que va a necesitar el visto bueno del Uruguay este es otro sistema que son caños colectores como la OCE tira acá hoy en día y en un montón de lugares sin tratar también es decir nosotros no podemos exigir a la Argentina algo que no cumplimos y en ese sentido varias veces hemos planteado en la OCE inclusive ustedes lo ven en Nueva Palmira también que la calidad del agua no es tan buena desde toda su historia que el Uruguay cumpla con la Argentina y que la Argentina cumpla con el Uruguay es decir que nosotros vamos a ser celosos defensores de que se cumpla la calidad ambiental del agua que hoy sin existir una planta de tratamiento ya vemos cianobacterias hace varios años que vemos cianobacterias en el río de la Plata y eso no es culpa del túnel subcluvial porque el túnel subcluvial todavía no ha comenzado Gabriel comienza en el 2023 es decir que de la cianobacteria nos tenemos que hacer responsables nosotros y fundamentalmente necesitan un tratamiento tal cual en ese marco Ricardo hay tranquilidad está bueno llevarle tranquilidad a la población como vos decías por el tema de este emisor ¿qué más han trabajado Ricardo en estos días? bueno desde hace dos años los dos principales temas son el caño colector que nosotros hemos visitado para monitorear la planta de tratamiento y el Uruguay no puede hacer nada porque ya está construido y porque además es algo bueno hay que ver si la planta de tratamiento funciona bien y el Uruguay va a hacer controles y monitoreos ambientales constantes de la calidad del agua del río de la Plata para que sean de una calidad aceptable y lo otro los otros dos temas que vinculan al departamento de Colonia y que hemos sido firmes defensores es el dragado del canal Martín García que permita a Nueva Palmira tener el nivel de trabajo que tiene hoy en día el puerto de Nueva Palmira es el principal puerto cerealero y granelero del país y es el segundo puerto más importante del Uruguay eso no sería así si no existiera la Comisión Administradora del río de la Plata porque la Comisión Administradora del río de la Plata se encarga de todo lo que es el dragado del río de la Plata y ustedes sabrán porque como periodistas pueden informar y pueden decirme mirá Ricardo está equivocado en el río de la Plata y especialmente en el canal en el canal Martín García no ha habido ningún accidente en estos dos años ningún problema eso ha sido por un buen trabajo de la empresa que tiene el dragado de este canal que hace el dragado de este canal y nosotros hemos planteado como Uruguay como país que siga la misma empresa Argentina también planteó lo mismo y por dos años tenemos esa seguridad el puerto de Nueva Palmira no sería nada sin este dragado y el tercer tema que estamos trabajando y peleando con la Argentina y es la primera vez que voy a hablar del tema porque ya tenemos el permiso porque nosotros dependemos de Cancillería y indudablemente estos temas son muy sensibles es el puerto de Montedeo cuando se habla de 13 o 14 metros es muy importante ese metro que falta el puerto de Montedeo le cambiaría la vida y Uruguay daría un paso cualitativo muy importante lamentablemente en el gobierno anterior que hay responsabilidad sí pero que nosotros no queremos mirar hacia atrás el Canciller Nino Boa y el Ministro Rossi en su momento de una persona que no está presente por eso tampoco quiero hablar que es Felipe Michelini que falleció le pidieron a la Argentina 13 metros de dragado cuando en definitiva las actas estaba a 14 metros nosotros estamos peleando y pedimos ese metro más de dragado en el puerto de Montedeo porque sería muy importante para generar muchas fuentes de trabajo en el Uruguay los puertos son la principal fuente de trabajo y dinamizadora de la actividad económica toda la actividad agropecuaria sale por los puertos especialmente por el puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montedeo así que en esos tres temas y a título personal en un cuarto tema que voy a plantear hemos pedido al Ministerio de Ambiente de ambos países dos cosas primero un tratamiento para la cianobacteria que hay dos posibilidades uno es un tratamiento con productos químicos que pueden tener efectos secundarios y otro es un tratamiento con ultrasonido hemos pedido a ambos estados que trabajen en este tema porque nosotros creemos que no entendemos que el crecimiento económico en una sociedad no sirve para nada si no cuidamos la calidad del medio ambiente y nosotros tenemos el principal recurso natural de agua dulce del mundo es el río más ancho del mundo así que eso lo hemos planteado a ambos países a Uruguay y a la Argentina y creemos que es muy importante que se llevara adelante y otra cosa importante que la Comisión Administrativa del Río de la Plata ha logrado es que se haga un convenio con la Universidad de la República y con la UBA la Universidad de Buenos Aires para que puedan trabajar en los temas ambientales con la Comisión Administradora del Río de la Plata porque reitero una vez más en verano hay plazas de Palmira y de Carmelo y de Colonia que uno no se puede bañar por la acenobacteria y el Uruguay y la Argentina como país tienen que tomar conciencia los productores rurales también las plantas de celulosa todos los uruguayos en su conjunto y los argentinos inclusive Brasil y Paraguay que bajan su desecho por el río Paraná y el río Uruguay de la importancia que son los caudales de agua dulce la verdad que me he puesto como un firme defensor desde que estoy en esta función de lo que son la calidad ambiental de nuestro recurso natural que es el Río de la Plata y que desde el año 1973 es la primera vez que tiene un representante del departamento de Colonia así que estoy muy orgulloso pero he tratado de pelear muchas veces en la reserva de lo público y he dado la nota a este medio para tratar de informar claramente de los temas que hay mucha desinformación espectacular Ricardo no yo me quedé pensando un par de cositas primero ese metro que para el ciudadano común parece que no es importante ese metro de más que se necesita del puerto contadero si tiene importancia totalmente cambia la vida del Uruguay el Uruguay tiene una oportunidad un salto cualitativo y cuantitativo muy importante frente a esta situación internacional si pudiéramos dragar ese metro lamentablemente yo no hablo de ningún acto de deshonestidad pero si un acto de torpeza y de negligencia en el periodo pasado el Uruguay le permitió a la Argentina y la Argentina se maneja por las notas por lo escrito es como que hoy o mañana los que me están mirando Juan le comprara a María una casa y establecieran 50 mil dólares y hoy o mañana le pedirán 100 mil hablando en criollo ese metro le cambiaría la vida al Uruguay no sé si me sintieron bien porque el Uruguay tiene un gran desafío de poder vender alimentos a muchos países del mundo y hay muchos buques que no pueden entrar por ese metro pero además el gobierno anterior firmó convenios muy importantes con empresas entre ellos entre ellas UPM en donde establecía para el año 2030 un puerto con 14 metros entonces estaría cometiendo actos de negligencia que podría someternos a juicios muy importantes por parte de empresas privadas y nosotros tenemos que cuidar cada peso que el Uruguay pone en esto porque además les cuento algo por ejemplo nosotros pedimos al Uruguay y a la Argentina que si eso llegara a salir muchas obras que se están haciendo en el departamento de Colonia se realicen con dinero que se van a recaudar por esos recursos que entrarían al Uruguay me explico es decir rutas puentes y obras que constantemente se están haciendo por la oficina de planeamiento y presupuesto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas salen porque Juan y María se levantan todos los días a las 5 de la mañana a ordeñar y a trabajar y esos productos agropecuarios salen por nuestros puertos así que la vida en otros puertos Gabriel es fundamental y la Administración Nacional de Puertos no puede hacer ninguna obra si la Comisión Administración del Río de la Plata no le da el visto bueno tiene que tener el visto bueno Argentina y Uruguay Uruguay no puede dragar a 14 metros si la Argentina no le presta la autorización en el seno de esta comisión Ricardo si está buena la aclaración mirá estábamos recibiendo un mensaje de nuestros televidentes que nos preguntaban tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer yo también Luis Basanta que es de ahí de tus pagos pregunta si hay planes de reuniones a nivel de Mercosur por las políticas de cuidado del Río de la Plata si hay planes de reuniones a nivel Mercosur por estas políticas y en ese sentido yo también le agrego a lo que pregunta Luis ahí si ustedes hay sensores en el Río de la Plata para medir la calidad del agua hay algún tipo de seguimiento de control permanente de la calidad del agua primero reconocer el trabajo que hace Luis y me está escuchando porque yo a Luis lo conozco en la ciudad de Colonia y es un hombre que siempre se ha preocupado por los temas ambientales inclusive muchas de las cosas que nosotros llevamos adelante surge de poder charlar con gente que conoce mucho y que se preocupa como Luis hay un trabajo muy importante que se llama Ferplata que monitoreó durante 10 años la calidad de las aguas del Río de la Plata pero lo que nosotros estamos pidiendo son controles ambientales independientes de los estados ¿qué queremos decir con eso? que la Universidad de la República y la Universidad de Buenos Aires puedan buscar sus recursos científicos y de conocimiento para que puedan controlar y monitorear independientemente de lo que hagan los estados nosotros tenemos que ser controlados lamentablemente hay gobernantes que no entienden que tienen que ser controlados yo te pido Gabriel que tú me hagas todas las preguntas que debas hacerme con total cristalinidad te voy a tratar de responder todo lo que esté en mi conocimiento y en ese sentido queremos transmitir que la calidad del agua del Río de la Plata hoy si bien son buenas nosotros queremos y creemos que debemos entender que aunque no funcionen estos caños colectores ya dicen no bacterias eso es por la cantidad de fósforo que hay en las aguas y por el calor que tienen las aguas es decir ha habido un cambio en el ecosistema y en los cambios climáticos que el ser humano no los comprende y el Río de la Plata no es otra cosa por eso es muy importante lo que dice Luis que la desenfocadura del Río Uruguay del Río Paraná del Río Paraguay tiene que dar responsabilidad de todos los países nosotros le planteamos al Ministerio de Ambiente y al propio Presidente de la República la importancia de estos temas que a nivel del Mercosur se hablen de estos temas los temas ambientales para Paraguay Uruguay Argentina y Uruguay inclusive Bolivia y países de más arriba tienen que ser muy importantes reitero concretamente está el estudio Fer Plata que es un estudio muy importante de los últimos 10 años pero nosotros creemos que se tiene que incorporar la Universidad de la República a la UBA e hicimos convenios con ambas universidades pero la Argentina sabrán la República Argentina se niega a hacer el monitoreo conjunto de la calidad del agua del Río de la Plata entonces el Uruguay a pedido nuestro ha planteado un control y monitoreo unilateral independientemente de eso en tres oportunidades a instancia de quien habla hemos pedido en representación del Uruguay que la Argentina ceda y que podamos hacer controles y monitoreos en conjunto de las calidades de las aguas para no llegar a ningún tipo de conflicto como se desarrolló en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay cuando las plantas de celulosa nosotros no queremos llegar a ningún tipo de conflicto tenemos una buena relación con la Comisión Administradora en representación de la República Argentina y todos los temas que planteamos los planteamos con conocimiento científico ambiental por especial conocimiento de la asesora y la licenciada Mónica Gómez que es una de las asesoras con más conocimiento en temas ambientales que tiene el Uruguay Estamos en la misma sintonía un saludo grande a Luis se ve que estamos en la misma sintonía los tres así que nada si quería había alguna otra cosa que este periodista se olvidó de preguntar y por ahí querías agregar Ricardo métale nomás No, nosotros no queremos mezclar responsabilidades y funciones ponerme a la orden estamos trabajando como venimos trabajando hace años en el Departamento de Desarrollo Humano y Juventud en Colonia y pronto estaremos en contacto por novedades que vamos a tener en esos temas cuando se concreten en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata que no es un organismo del Gobierno Nacional y que es un organismo del Gobierno Internacional como es por ejemplo la OEA o la ONU o otros organismos que funcionan como es la LADI que funciona en Montedeo la Comisión Administradora del Río Uruguay funciona en Buenos Aires tiene una subsede técnica en Colonia y una sede en Cancillería en Montedeo está muy bueno que periodistas del Departamento de Colonia se preocupen y ahora que hay un representante del Departamento de Colonia en esta comisión puedan interiorizarse de cada tema porque reitero ayer cuando vi un medio escrito de Uruguay me impresionó el nivel de desinformación que hay y no es por mala fe sino porque muchas veces estos temas han surgido en estos últimos días porque la Argentina se niega a hacer el monitoreo conjunto y hay periodistas que piensan que el caño colector ya está funcionando y no es así inclusive hay periodistas que me han llamado y me han preguntado las cianobacterias son por culpa del caño colector que la Argentina está tirando no hoy en día la Argentina tira sus excluentes sin tratar en el río de la plata al revés con este caño colector van a tener una planta de tratamiento grado 1 el Uruguay tiene una carta abajo de la manga si a fines del año 2023 el caño colector del sistema Matanza-Riachuelo empieza a tirar afluentes contaminados el Uruguay por el tratado del río de la plata del año 73 tiene una carta abajo de la manga que adelante la vamos a plantear es que la Argentina pueda tener una planta de tratamiento grado 2 pero esperemos no llegar a eso porque eso generaría además de un conflicto algo muy malo para la propia República Argentina si yo no entiendo que la República Argentina hiciera una obra de 1.200 millones de dólares por parte de AISA AISA es la similar a la OCE uruguaya Aguas y Saneamientos Argentinos es quien lleva la obra y la presidenta de AISA es Malena Galmarini la esposa del actual superministro de Economía y jefe de gabinete Sergio Massa y cada vez que hemos tenido reuniones con las autoridades de AISA y las autoridades ambientales de la Argentina la verdad que el Uruguay ha defendido el interés nacional pero nos han dicho y ustedes todas las plantas de OCE tiran con plantas con plantas de tratamiento y es así y es así no tiramos con plantas de tratamiento OCE está haciendo una obra acá muy cerca donde yo pedí haciendo esta nota en la ciudad de Colonia porque van a empezar a tirar sus fluentes con una planta de tratamiento me explico nosotros no podemos pedirle a la Argentina cosa que no hacemos nosotros ¿no? porque en definitiva el río La Plata no es del Uruguay es de ambos países así que está muy bueno Gabriel que todas las veces que ustedes quieran información de primera fuente y de primera línea me puedan llamar y yo voy a contestar en forma sincera y clara todas las preguntas que ustedes me quieran hacer lo tenemos clarísimo Ricardo sabemos sabemos que siempre estás al teléfono así que nada desde acá un abrazo agradecerte el tiempo que te has tomado sé que tenés una jornada ocupada sé que ya te estás yendo para otra reunión pero queríamos agradecerte por tus palabras porque son temas realmente importantes y que afectan a toda la población costera del departamento de Colonia por decirlo de alguna manera ¿no? no, para mí mandarles un saludo muy especial y bueno transmitir que el río La Plata baña las costas del río perdón del departamento de Colonia San José Montedeo pero es mucho más importante que eso entendamos tomemos conciencia de la importancia que tiene este río fantástico que tenemos y de su cuidado y también de mantener una buena relación con la República Argentina porque creo que si algo tenemos claro como República Oriental del Uruguay es que no podemos llegar a ningún tipo de conflicto tenemos que defender el interés nacional y lo vamos a hacer y yo cuando el presidente y el doctor Álvaro Degao me convocaron a este lugar le transmití bien claro yo no vengo a ocupar una responsabilidad o un cargo por ocuparla sino porque quiero defender el tema ambiental fundamentalmente pero entiendo que el puerto de Nueva Palmira lo que estamos hablando el puerto de Montedeo y el Uruguay entero si ustedes supieran lo que repercute si hoy o mañana tuviéramos un conflicto con la Argentina y el puerto de Nueva Palmira o el puerto de Montedeo se hubiera afectado por esta guerra que hace más de 100 años tú como periodista y historiador la Argentina ha tenido una guerra con Uruguay de más de 100 años en la política de puertos cometeríamos un grave error tenemos que cuidar el medio ambiente pero también tenemos que cuidar fundamentalmente la economía del Uruguay así que estoy a la orden buenas tardes para ustedes un abrazo grande Ricardo muy buenas tardes para ti también buena jornada de trabajo y nada agradecerte como siempre tu gentileza nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial despedimos al invitado y seguimos